Brasil come, respira y sueña fútbol y para comprobarlo basta con un paseo en metro. El suburbano carioca vibra con la copa del mundo, sus vagones están decorados como si fuera un campo y hay indicaciones para llegar al Maracaná. Pero si esto fuera poco, cada vez que nos acercamos al emblemático estadio... El Maraca es querido, es querido, prepara para salir, ve la mea izquierda, levanta la área, va llegando, va llegando, olha lá, olha lá, levantó, llegó, Maracaná, es él, el más querido, el palco de la finalísima, Next Stop Maracaná. La voz es del locutor brasileño Luis Penido y pone ambiente de gol a las estaciones próximas al Maracaná. Una iniciativa que los cariocas reciben con entusiasmo. Está muy bien, es diferente, nos dice este viajero. Aquí el fútbol es todo, defiende este otro. Es algo nuevo, muy bueno, dice este joven, y el fútbol aquí siempre es bienvenido. Y para quienes no gusten de las multitudes, existen alternativas como esta, una aplicación para GPS con indicaciones en clave de gol. Porque en Brasil, todos los caminos conducen al fútbol. ¡No llegó! ¡Maracaná! ¡Es él, el más querido, el palco de la finalísima!